Sacamos, sacamos una ordenanza que establece un sistema de regularización de deudas, de obligaciones fiscales, con ciertas facilidades de pago. Los tributos que alcanza es la tasa general de inmuebles burlanos, el famoso TGIUS, la tasa general de inmuebles rurales, contribución por mejoras de desagües chihuacales y la obra de gas natural. ¿Estos impuestos son los que tienen mayor cantidad de deudas o es porque es lo que la ley permite? No, son los impuestos que generalmente se abonan en la comuna. Hay que tener en cuenta, Freddy, que hay un plazo para poder acogerse a los beneficios de esta ordenanza. Empezó a regir a partir del día de ayer y pueden hacerlo hasta el 14 de marzo, inclusive, de este año, acercándose a la sede comunal en calle 9 de julio 626 de la localidad de Santa Rosa, para firmar el convenio de regularización de deudas de acuerdo a los distintos planes que cada uno quiera acogerse, digamos. Se puede optar por distintas cuotas y cada una de esas tiene su particularidad, digamos. ¿Los plazos máximos para saldar las deudas, a cuántos meses ascienden? Hasta el 18. Se puede pagar en una sola cuota, hasta 6 cuotas, hasta 18. Bien, bien. Y obviamente el pago es mensual, consecutivo, no es con alguna tarjeta o demás, es en efectivo. No. Se hace un convenio de pago, en ese convenio se tiene que pagar la primera cuota en la comuna y después si se establecen cuotas iguales y consecutivas, hasta finalizar el plan de pago. Está bien. Como te digo, cada uno de estos planes, Freddy, de acuerdo al cual uno opte, tiene distintas particularidades en cuanto a lo que son chicas de intereses en ese sentido. Bien. ¿Tienen una elevada morosidad ahí en San Carlos Sur? Sí, sí. Por eso también usamos este sistema de la moratoria para poder otorgar facilidad de pago a aquel que se haya en algún momento dificultado el hecho de pagar, ya sea una contribución por mejora o la tasa general de inmuebles para poder acercar al vecino y otorgarle ese beneficio para poder regularizar su situación. Sí, la tasa de morosidad es elevada. Sabemos que la situación económica no es fácil tampoco, entonces consideramos que esto era una medida que podía acercar al vecino y otorgarle una herramienta para que pueda abonar las tasas y las contribuciones. Claro, claro. Cuando hablamos de que tiene una alta morosidad, ¿de cuánto es? ¿Del 20, del 30, del 40, del 50? No, no, no. Yo creo que estamos en un 30, 40% de morosidad. El tema es que, como te digo, queremos que tengamos condiciones o que se le den las herramientas para poder sanear esa situación, entendiendo, Freddy, que todo lo que ingresa en la comuna es en beneficio de la localidad. Seguro. Se puede ser reflejado en obras, en la mejor prestación del servicio, en la adquisición de máquinas, de herramientas. Entonces, bueno, tratar de entender que lo que se recauda vuelve a la localidad. Seguro, seguro. Entonces, bueno, consideramos que este, digamos, era el sistema para poder lograrlo de cierta manera. Está muy bien. La última sobre este tema. ¿Tiene la gente que va a pagar los impuestos atrasados? ¿Tiene alguna quita o se le cobre exactamente lo mismo con los impuestos actualizados? No, que si la gente que va a pagar la moratoria tiene alguna quita en cuanto al capital o tiene algún interés extraordinario o paga lo mismo que, no sé, que es la cuota actual del servicio que adeuda. Bien. Como te decía, depende del plan que el contribuyente opte, tiene distintas particularidades. Por ejemplo, si lo paga en una sola cuota, va a tener una quita de intereses. Ahora, si lo paga en 18 cuotas, lo que se hace es con un financiamiento del pago de la deuda. ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Perfectamente. Es decir, el objetivo es que la gente pueda pagarlo en tiempo y forma. Si no se puede, pagarlo de una sola vez sin intereses. Ahora, si lo financia hasta en un año y medio, hay un agregado. Exactamente. O sea, cada plan que la gente opte por pagar, o sea, en unas 12 o 18 cuotas, tiene particularidades. O sea, un determinado porcentaje de la quita de intereses, una determinada tasa de financiamiento en el pago. Si va a depender de la cantidad de cuotas que cada uno eliza. Está muy bien. Que reiteramos, ya está vigente. ¿Y hasta qué día de marzo, Florencia? Hasta el 14 de marzo de este año pueden acercarse a la sede administrativa de la comuna para acogerse a alguno de estos planes de pago para lo que es las deudas que se tengan. Ya sea de tasas generales de inmuebles urbanos, tasas generales de inmuebles rurales, contribución por mejoras de obras de desagües locales y contribución de mejoras por obra de gas natural. Muy bien, está muy bien. Así que invitamos a los vecinos a que se acerquen. Muy bien.